¿Qué te pasa? ¿Es por el frío? ¿Hoy nos toca salir? Tú y yo tenemos un ritual que celebrar. Toma. Póntelo. ¿Perteneció a mis hijos? Bien. Hoy pronunciaré tu nombre, chica. Pero, ¿la diosa hará lo mismo? Normalmente sería la madre quien lo haría, si tuvieras una. Asistiría toda la aldea y las matriarcas harían el ritual. Pero, somos varias. Aún así, conservamos los rituales. De lo contrario, seríamos como los impíos antiguos, que dieron la espalda a la diosa. Pero, su maldad les condenó. Ella, nos legó las maravillas de la creación. Bestias de aire, de agua, de tierra. Una cosa es cazar una bestia, y otra, cazar una máquina. Debes ser humilde y respetar su poder. Ya te lo enseñaré un día. ¡Gracias! 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 Gran matriarca Tirsa. ¿Qué hace ella aquí? ¿Va a prohibir realizar el ritual? ¡Gracias! 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 No, 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 levántate Ya casi es la hora Claro que sí Puedes hablar conmigo ¿Vas a bendecir el nombramiento? ¿No han pasado seis meses desde que te la confiamos? Somos paridas Tú lo elegiste Y ella, bueno Soy gran matriarca, Rost Bendeciré a quien elija Pues nos honras Sí, sí, ahora ve A por la declaración, ya Oh, madre Precisamos un nombre por el cual sea conocida Que tu amor le otorgue calor Así como el sol da calor a todo el planeta ¡Pronuncia su nombre! ¡Aloy! Y así bendecimos su nombre ¡Parad esto ya! ¿Qué has hecho? He bendecido el nombre de una niña Serás cerca ¿Cómo llamas niña a esa maldición? ¿Te contó algo sobre su nacimiento, Paria? ¡Responde! Solo he hecho lo que me pedisteis Que la criaras Pero dejando a un lado el afecto Ya basta Y tú Bendecir su nombre como si fuera un honor Conozco mi deber hacia ellas Y hacia ti Estoy aquí Y allá donde vayas Voy a seguirte Voy a seguirte Anda Mira cuántas vayas Eres un buen recolector ¿Verdad, pequeño Vast? Ahora ve a ver si encuentras más Bien hecho Eres un buen chico Niños Venid conmigo Es una Paria Evitémosla Ahí Vamos Aquí Ya Ed Eres un buen汲 Ah 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 ¡Rost! ¡Aquí abajo! ¡Rost! ¡Rost! No me oirá. ¿Esto es una cueva? ¡Valiente hija de puta la nota, ¿no? Que ha dejado a la niña... Hombre, yo prefiero jugar esto con mando que con teclado y ratón. Pero bueno, lo vamos a jugar con teclado y ratón. Hasta que le pueda quitar a mi hijo... ...el mando de la equipo... Vale, ya. Mira, es... ...Rombs, ¿vale? En inglés, que es agacharte. La C, que será lo que... ¡Uno de los lugares antiguos! A esto me refería yo, ¿ver? Saltar, el espacio... ...la C-cranks, correr... ...el meñique, ¿no? Vamos a darle una vuelta por aquí... ...a ver qué encontramos. Pero aquí ha venido, ¿no? Pero aquí ha venido, bien. Por aquí nada. Por aquí. Por aquí. La verdad que el juego se ve... Hay algo ahí delante. ¿Qué es este? ¿Alguien muerto? Ahí hay algo que brilla. Muerto. Muerte. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Fuerte seguridad, fuertemente protegida Integridad de sello intacta Vale Aquí hay algo Conductor, vale Dice Usar el dispositivo para escanear la sala, mecanismos de seguridad, eletro magnético, el fan no disponible, vale Esto tiene algo que ver, entonces, mirar las cerraduras Más Más Volver a la puerta de puerto de cifrado, los datos demuestran los ajustes necesarios para el cerradurador Vale Voy a venir por aquí, eh Voy a verlo todo Falta por ahí Pero voy a ver por aquí Vale, voy a volver Está bien, porque te indica por dónde tienes que coger Como una visita turística guiada ¿Qué es eso? Tiene un dispositivo Como el que encontré ¿Crees que creía que fuese así? Es que no puedo hacer más Está detrás de ti ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! ¡Papá adora a su pequeño gran hombrecito! Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero... Podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! Otra ¡Vuelve otra vez! ¿Puedo hacer más? ¿Está detrás de ti? ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! ¡Papá adora a su pequeño gran hombrecito! Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero... Podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! ¡Papá adora a su pequeño gran hombrecito! Ah, que tengo que subir Vale, vale, yo estaba mirando hacia arriba, ¿eh? Tengo que subir Bueno, pues la gente, la verdad Me está echando por tierra este juego ¿Por qué murieron aquí? De PC ¿Qué les pasó? Que sin embargo A mí Pues Me está molando porque Tiene buenos gráficos, ¿no? No le veo malos gráficos Y el Machu Picchu Siempre quise verlo Nunca lo hice ¿Por qué no me fui con Owen cuando me lo dijo? ¡Qué idiota! Tendría que haber ido En fin Bueno Puedo reproducir todos los datos que vaya viendo por allí O sea, por ejemplo Aquí Eh... Perdón Y a lo mejor es lo único que necesito, ¿sabes? Ese momento cuando se abrió la puerta y estabas ahí con ese vestido retro Y esa forma de sonreír tan tuya Tuve que apartar la mirada para que no lo vieras En mi cara Lo que había Florecido dentro de mí, ¿sabes? Fue solo un instante, pero lo supe Supe que siempre seré Bueno, hay que quitar lo de la reproducción, si no se queda ahí Me ha encontrado ¡Trust, me ha encontrado! Bendita sea la madre Ven, niña Coge mi mano Ahí abajo no pintas nada ¡Vamos! Estos lugares están prohibidos, Aloy Me caí Son del mundo metálico ¿Qué es eso en tu cara? Nada ¿Lo cogiste ahí abajo? No Dámelo No Aloy Esas cosas son peligrosas ¡No! ¡No! Bueno Si vas a estar escapándote de casa Debes aprender a sobrevivir en el exterior Ven, Aloy A casa Mañana mismo Aprenderás a cazar Esas formas Coge tu arco ¿Arco? Deja de murmurarle a ese juguete Ahora bajaremos al valle Vamos El exterior puede ser peligroso, Aloy No te separes Y haz lo que yo te diga Lo sé Aún tienes enrasbuños por la caída de ayer Así que empecemos por ahí Toma esta bolsa de medicinas Y te enseñaré cómo llenarla ¿Ves esa planta de ahí? Es un arbusto medicinal Recoge sus fallas Y mételas en la bolsa Bien Ahora cómetelas Saben amargas Pero podrían salvarte la vida Ten siempre la bolsa llena de vallas Flores Y plantas medicinales ¿Dónde estamos? Este valle es solo parte del abrazo de la madre ¿El abrazo? La tribu Nora protege estas tierras Y mantiene a raya Las máquinas más peligrosas Normalmente Río abajo Tiene que haber un rebaño de máquinas Y te enseñaré cómo se caza ¿Son peligrosas? Todas las máquinas son peligrosas, Aloy Debes respetar su poder Pero estaré a tu lado Aloy, viene una máquina Agáchate y sígueme hasta la hierba alta Ahí Que no te vean Pequeños No, Aloy Esas máquinas se llaman vigías Debes aprender a evitar su mirada Si quieres sobrevivir aquí fuera Te enseñaré Escucha bien y haz lo mismo que yo Quieta Espera a que pase No te levantes Y sígueme por ese camino hasta la hierba alta Otro más Deja que pase Él, por aquí Cuanto más despacio te muevas Menos ruido harás Y agachada serás más silenciosa que de pie Espera Ese era el último Sigamos Muy bien No te han visto ni oído No te alejes La manada estará cerca Bueno, esto es lo que realmente nos gusta Cazar Vamos a ver ¿Quién es? Ignóralo ¿Pero qué hace ahí arriba? Nos está sonriendo ¡Deb! ¡Vuelve donde debes estar! ¡Deb! ¿Dónde estás? Ignóralo Somos parias y él es de la tribu A lo mejor no le gusta la tribu Entonces es idiota Venga, busquemos el rebaño Sígueme Todo lo que nos vayamos encontrando por ahí Lo vamos a... Metiendo Nuestra bolsa Ahí ¿Los ves? Se llaman galopadores ¡Fuera! ¿Por qué los has asustado? Para que veas que algunas máquinas se asustan si te detectan y salen corriendo Es mejor acercarse sigilosamente No te preocupes Los alcanzaremos en la zona baja del valle Ya lo verás Ahora, quiero que busques rocas que te quepan en la mano ¿Por qué? Aloy, haz lo que digo y busca las rocas Te enseñaré a usarlas Con esas valdrá Sígueme Por renal, ¿no? Te has dicho Ahí está el rebaño Vale Hora de lanzar unas rocas Pero las rocas no dañan a las máquinas, ¿no? No No, pero pueden distraerlas Guiarlas a una trampa Por ejemplo, ese vigía O nos ocupamos de él O alertará al rebaño y correrán antes de que estén a nuestro alcance ¿Alertarlos? ¿Cómo? Las máquinas hablan entre sí, Aloy A menos que las silenciemos primero Quédate aquí en el risco A mi señal Lanza rocas y atrae al vigía hacia mí Espera a mi señal Pero que sea la T, ¿no? Para lanzar rocas La F, bueno Pero ¿dónde está? ¿dónde está? Ah, vale, vale, vale Es que en la de metal Sí, vale Así me dejas Bien Veo que ya tienes tallos de madera del risco Usa los tallos para las astas Y las esquirlas de metal para las puntas ¿Y cómo lo hago? Tap Ah, lo tengo que dejar pulsado Vale, vale, vale Bien Nunca te quedará sin flechas si sabes fabricar lo que necesitas Vale, tabulador Vamos a usar esas flechas Sígueme Muy bien, tabulador Pues ya no voy a cambiar tecla y ratón Vámonos Aquí Agáchate entre la hierba Y no haga ruido Es hora de matar a tu primera presa, Aloy Ah, un galopador Una de las más débiles Pero hasta la más débil puede matar a un cazador Si este es cuidado Debes estudiar a tu presa Su coraza es dura Pero hay puntos donde es vulnerable Como el ojo ¿Se te ocurre alguno? Mantén el reciclator en el enemigo para escanearlo Vale, ¿y ahora? El depósito del lomo ¿Es un punto débil? Sí ¿Cómo lo has sabido? El dispositivo Me lo enseñó ¿Ese juguete? Déjate de tonterías Ahora acaba con ese galopador Apunta al ojo o al depósito Y si carga Prepárate para apartarte ¡Buen disparo! ¡Destruye el ojo! Hoy lo has hecho bien Pero tienes mucho que aprender Mañana entrenaremos más Vale ¿Qué ha sido eso? Ese chico Por la cena de los valientes Sígueme, Aloy ¡Rápido! Y es verdad que el agua se ve muy diferente de Play 4 a PC Pero Pero El fuego está muy bien No hay ni que decirlo Ah, como muy lenta No hay ni que decirlo De ni queumble No hay ninya No hay nilime No hay ni No puedo hacer nada. Es cuestión de tiempo que las máquinas encuentren a ese chico y acaben con él. Y si disparo, provocaré una estampida y van a arrastrar. Pero veo las rutas que siguen. Déjate de cuentos. Que sí, puedo escabullirme. Yo eso nada. ¡Halloy! Bueno, le vamos a dar a la V. Yo lo jugué hace muchísimo tiempo. Play 4. No me acuerdo cómo... ¡Ah, mira la ruta! Vale, esta es la ruta que sigue. Vale, 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 vale. Aquí, sí. A puntos. ¿Vale? No me acordaba, tío. Tengo que ir despacio y sin hacer ruido. Me marea mucho el sentido de cazador. No pueden verme. He cogido el árbol y se ha asustado. ¿Ha jugado al Frozen Will? Que es bueno, a la actualización. Interesa saber si alguien ha jugado a la actualización. Y si está bien. Debo ir con cuidado. Esto. Te vamos a dar aquí. Aquí. Y era la F. Vamos. No tengo piedras. No tengo nada, digo... Vale. A ver si se va... Y puedo meterme por ahí. Tengo que ver sus frutas. Ya, casi. Puede que me salgo, ¿no? ¿Jugate con mis jefes? ¿Jugate a la extensión o qué? Ahí está. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Sígueme! ¿Cómo es que sabes evitarlos? ¿Este viene por aquí? ¡El gorila de fuego! De lo más atractivo fue el gorila de fuego ¿Cómo lo haces? Mismo me tenía que haber ido, pero soy un poco cagueta Voy a esperar a que pase por allí, entonces... Vente, 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 vente Venga, vámonos ¿Cómo es posible? Esto... Vente... ¿Vente... Vente... Vente... Esto... No es para jugar está difícil muy difícil y después había dos dos escalones más estos dos escalones ni lo he visto siquiera digo no espera que la madre la bendiga a los dos chico salvado sólo que sella tus labios los dos son varias y ella no tiene madre vamos a corazón de madre ese chico no debió hablar nos va contra la ley volvamos a casa vamos sé cómo ir sella tus labios chicos sella tus labios sella tus labios chicos sella tus labios largo de aquí sin madre dice los puntos críticos te permite ver las decisiones basadas las emociones en forma apunta la cabeza suelta las rocas la roca que tiene en la mano irán la roca a ver qué hacemos apuntar a la cabeza a su cabeza suelta las rocas vamos a soltar la roca tío no no nos vamos a meter en muchos líos es estás andando déjame ver aguanta no te muevas Ya está. ¿Por qué? ¿Por qué soy una patria? A Aloy, no es el momento. ¿Quién era mi madre? Aloy, ya te lo he dicho. No nos corresponde saberlo. Eras una recién nacida cuando las matriarcas se trajeron a mí. ¿Así que las matriarcas lo saben? No es tan simple. ¿Pero lo saben? Aloy. Somos parias. ¿Cómo puedo hacer que me lo digas? ¿Las matriarcas? A lo mejor hay una forma. Pues cuéntamela. Será peligroso. ¿Cómo? Deberás entrenar durante años. Me da igual. ¿Cómo lo hago? Dímelo. La prueba. El rito de paso de la tribu que se da cada año. Si la superas, eres un valiente. Pero aquel que gana, las matriarcas le otorgan un don. ¿Un don? Sí. Lo que quiera el ganador. Entonces lo haré. Cueste lo que cueste. Ganaré la prueba. Ya veo. Entonces empecemos ya. El entrenamiento será duro. Y te llevará años. ¿Empezamos? Sí. Ven. Estas decisiones no afectan en nada al personaje ni a la historia. Bueno, pues bueno saberlo porque así podemos hacer un poquito más macarra. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Rost! ¡Rost! ¿Dónde está? Dos días antes de la prueba y Vice larga sin mí. No es propio de él. Bueno, lo diré, a mí siempre el personaje siempre me ha gustado porque se parecía mucho a... Un momento. ¿Te parecía mucho a la novia de Jon Snow? Lo guardaré para el camino. ¿Juego de trono? A la de... A la del grupo que vivía detrás del muro. ¿Vale? No sé si veis Juego de Trono. Pero esta se parece mucho, mucho a... Más seria, yo creo. No sé si veis Juego de Trono. No sé si veis Juego de Trono. No sé si veis Juego de Trono. Ahí parado. Pero ¿qué le pasa? ¿Cómo llego ahí? Ah, vale. Menos mal que seguí un rastro. ¿Por qué esperar? ¿Va todo bien? ¿Querías estar solo? No. Debemos hablar. He estado pensando en tu entrenamiento, Aloy. Has aprendido a cazar y a sobrevivir. Pero me temo que hay algo que no te he enseñado. ¿Lo aprenderás ahora? Por supuesto. Siempre aprendo lo que quieras enseñarme. Últimamente ha habido problemas. Es una oportunidad para aprender esta lección, pero será peligrosa. Debes venir preparada. O vas a morir. Desciende al abrazo y caza hasta que tengas piezas para las flechas ígneas. ¿Flechas ígneas? ¿De qué clase de problemas estamos hablando? Cuando lo tengas todo, reúnete conmigo ahí, en las puertas más allá de Corazón de Madre. ¿La puerta norte? ¿Justo al borde del abrazo? Sí. Ahora márchate. Reuniré las piezas, pero también le haré una visita a Karst. Aloy, ese hombre incumple la ley cada vez que te habla. Y me alegro de que lo haga. Quiero comprar una aturdidora y no hay nadie más que le venda a los parias. Pues entonces lleva munición. Esa arma te vendrá bien esta noche. Eso suena muy mal. Te veo en la puerta norte. ¿Qué es? Por aquí, donde están las marcas amarillas ¿A quién estás llamando? ¿Te ayudo? No tengo nada contra los parias, para nada No debería hablar contigo, no quiero problemas No veo a nadie cerca para ayudar Tienes razón Perdona, no quería parecer insensible Expulsaron a mi hermano, pero su sentencia terminó Debería haber vuelto, pero no lo ha hecho Y su campamento estaba lleno de sangre ¿El campamento de tu hermano estaba lleno de sangre? Los valientes fueron a buscarlo y así se lo encontraron No dejo de pensar en lo que puede haberle ocurrido ¿Estará muerto? ¿O tal vez herido? ¿Estará sufriendo? ¿Necesitará ayuda? No, cuanto más sin saber nada Intentaré encontrar a tu hermano ¿Lo harás? Pues déjame ir contigo No seré una carga, sé quedarme al margen Voy más rápido, Sola Si no, hay más remedio Pero encuéntralo Por favor ¡ABEROS! ¡ABEROS! ¡ASARDOS! ¿De quién será este cuchillo? ¿Alguien atacó a Bron con él? Parece más simple. Conduce a otra parte. Vaya, un cubo. ¿Llevaron la sangre al campamento? El rastro de sangre acaba aquí, pero también debería haber huellas. Vaya, un cubo. 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 Vaya, un cubo.